Lo novedoso es el impacto ambiental en el cual nosotros hemos contribuido, ya que toda la obra gris que ustedes observan es elaborada con material PET, o sea, plástico, triturado, la cual hemos tenido la colaboración de la Alcaldía Municipal de Gotera. Como estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, se hizo la recolección de botellas plásticas en grandes cantidades, se recolectaron aproximadamente unas 3.000 botellas, las cuales se limpiaron y se llevaron a una procesadora en gotera. Entonces, ya teniendo el material procesado, se vino a trabajar ya aquí, a comenzar con lo que es la fundación. Esto ya llevamos como 3, 4 años de venir trabajando con lo que es el plástico para contribuir. El año pasado se hizo un prototipo de vivienda mínima también con este tipo de placas, porque son placas las que se han elaborado con PET, lo que es el piso y el gramoquín, de las cuales se han retomado las proporciones, porque se le hicieron pruebas de acuerdo a la resistencia del concreto. Recalcar que como Universidad Gerardo Barrios luchamos, siempre estamos al frente, líderes en la gestión del conocimiento, como nuestra misión lo dice, integrando las tres funciones de la Universidad de Investigación, Docencia y Producción Social, que se ve reflejado el día de hoy en un elemento tangible de beneficio para la comunidad, pero también que impacta de manera positiva en el medioambiente. Mi nombre es Luis Argueta y estudio segundo año de Técnico de Ingeniería Civil en la Universidad Gerardo Barrios. Acá podemos observar que consta de 2x2 para la tienda o cualquier cosa que se pueda ir para comer, ¿verdad? Y acá está también 2x2 para que la gente pueda pasar, no aguantar sol. Consta con una iluminación con panel solar. La base de esto es que no contaminemos porque utilizamos también el PET en las placas, ¿verdad? Las placas están de 10x10 y llevan PET y cemento.